hola buenas noches bienvenidos buenas noches gracias gracias ¿qué tal estamos? ¿qué tal es el fin de semana? pues muy bien descansando un poco ah vaya qué bueno, qué bueno hay que descansar, salir un rato con la familia ¿verdad? sí está buena bien vamos a darle un minuto a los compañeros unos dos minutitos para que se incorporen y luego iniciamos ¿ok? no sé si han podido ver los videos de las sesiones sí, sí, yo hemos podido bueno, yo he podido ver los videos ah, ok, perfecto gracias buenas noches Carla perfecto Mercedes, gracias perfecto Mercedes, gracias un minutito y vamos a empezar en pantalla tienen la presentación ¿verdad? sí ok listo listo buenas noches bienvenida muchas gracias ya vamos a empezar ya vamos a empezar ya vamos a empezar ya vamos a empezar y no que van incorporándose sus compañeros luego pasamos la asistencia ¿verdad? que vamos a ver el día de hoy bueno sesión 5 y que tenemos para nuestra sesión 5 saludo bienvenida a presentación del contenido y el objetivo vamos a pasar a asistencia luego desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre ok ahora ¿qué vamos a ver el día de hoy? vamos a ver las referencias absolutas relativas y mixtas vamos a detallar cada una de ellas por lo tanto nuestro objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los diferentes tipos de referencias así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente ¿qué son las referencias? bien las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permite que las fórmulas se encuentren en cualquier celda y obtengan su valor para utilizarlo en los cálculos también estas nos indican su ubicación dentro de una hoja es decir que nos ayuda a conocer rápidamente la columna y fila a la que pertenece así como está en el ejemplo acá mire tengo marcada la columna B y la fila 3 entonces esta es la celda B3 hay hay diferentes diferentes tipos de referencia y estos son los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas hacia otra celda como así ve el ejemplo acá tengo un pequeño esquema donde dice las referencias pueden ser relativas absolutas y mixtas un ejemplo para cada una mire las relativas tienen ambas ambos nombres la columna y la fila a diferencia de las absolutas que nosotros le vemos un signo de dólar antes de la columna y antes de la fila que algunos ya hemos utilizado y lo conocemos como el anclaje de celdas ok y las mixtas que llevan parte con parte absoluta parte relativa o parte relativa y parte absoluta como vamos a determinar que usar en que momento ahorita lo vamos a descubrir las referencias relativas o variables es cuando pueden modificarse libremente la referencia para ajustarla al momento de utilizarla en una fórmula vea el ejemplo que está en pantalla este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula las referencias serán modificadas por excel de manera automática o sea que va a ir cambiando la referencia así como está ahí en pantalla primero dice a1 más b1 y después va diciendo a2 más b2 a3 más b3 y así sucesivamente eso es porque va haciendo las referencias entonces ya vamos a verlo más detenidamente porque lo vamos a hacer luego las referencias absolutas son aquellas que el contenido queda fijo que aunque copiemos para un lado o para otro la fórmula se va a mantener constante no va a cambiar y siempre será esa referencia y se designa añadiendole el signo de dólar antes de la letra de la columna y el número de la fila y esto se logra presionando la tecla de función f4 después de escribirlo en la referencia vea acá en el ejemplo tengo f1 ambas tienen anclaje y eso lo multiplicamos por b2 que no está anclado ¿por qué? porque yo necesito que después multiplique pi por el radio de la b3 después pi por el radio de la b4 y así sucesivamente tiene que ir cambiando y por último tenemos las referencias mixtas que es donde solamente se fija o la columna o la fila y esto lo podemos activar cuando presionamos dos veces y este le agrega la constante a la fila y si presionamos cuatro veces la constante es agregada a la columna así como ven acá en pantalla esto lo vamos a aprender a hacer para que luego podamos ponerlo en práctica ok entonces vamos a abrir el archivo para la sesión de hoy práctica sesión 5 usted lo abre y yo tomo asistencia ok bien recordemos poner nuestro nombre completo al dispositivo vamos a ver Brian Anderson Rogel Guerra no Carlos Eduardo Laguan Laguan no Daniel Adalberto Coto Rodríguez presente ok gracias y hoy si quizá me equivoqué de lista pero no ya vi que no gracias Denis Alexander Guzmán Clímaco presente listo Dori Raquel Hernández González no presente ok gracias Edwin Alberto Pérez Lue no Erika Yesenia Gómez Cerón ok Erika no Héctor Jaime Peña Linares presente gracias gracias ok Iván Wilfredo Guevara Leyva presente presente listo gracias Joaquín Eduardo Mejía Tepas Juan Agustín Martínez Martínez presente ok Listo gracias Carla Patricia Arevalo Díaz presente muy bien Lorena Noemi Torres García presente Listo María Victoria Ramírez Calles presente gracias gracias Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez Mercedes del Carmen Hernández de Hernández Mercedes presente gracias Marina también gracias Carolina de Chévez presente listo Rubén Antonio Argueta Vázquez no Ruth Noemi Hernández Crespín presente listo ok Rubén ahorita le pongo gracias Ruth Saúl Alberto Monterrosa presente listo gracias Jacqueline Ivonne Serón Aguilar presente bien ok Carlos ahorita le pongo su asistencia ok entonces solo me queda Edwin Alberto Joaquín Eduardo y nada más gracias a los demás continuemos bien ya tenemos todos abierta el archivo para poder trabajar muy bien entonces vamos a empezar con una fórmula sencilla acá en la C2 la vamos a poner igual a2 más B2 esa es la fórmula que vamos a ocupar cuando ya la tenga vamos a presionar Enter le dio de resultado 8 sí sí bien entonces cuando nosotros copiemos la fórmula mire la vamos a dar acá doble clic y la va a copiar hacia abajo qué sucede si yo me ubico acá en la C8 ahí dice A8 más B8 con qué fórmula empezamos con A2 más B2 entonces qué es lo que sucede que acá mire solo voy a activar ficha fórmulas voy a poner este mostrar fórmula para que veamos que la referencia va cambiando según la posición de la fórmula y si yo la copio hacia la derecha mire qué sucedió ya no está trabajando A2 más B2 ahora está trabajando B2 más C2 qué pasó ahí que Excel reconoció que usted copió la fórmula hacia otra ubicación y mantuvo la referencia de la suma de dos celdas si hizo ese cambio al momento de copiarlo y si la copio de nuevo observe que acá es B5 más C5 y acá A5 más B5 cuando la copiamos hacia abajo fue cambiando el número de fila y cuando lo cambiamos hacia la derecha fue cambiando la columna ok por eso es relativa o variable porque va cambiando según la posición de la fórmula o función según con la que estamos trabajando tenemos alguna duda no todo claro muy bien pasemos a las referencias absolutas acá dice que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado en la celda f1 yo tengo pi y en la columna b yo tengo el radio entonces para mi primera fórmula le pongo igual igual pi en este caso es donde nosotros debemos anclar la celda para que cuando copiemos la fórmula esta no nos afecte el resultado entonces para anclarla vamos a presionar la tecla f4 y debe mirarse así como está en pantalla y luego dice por radio al cuadrado este símbolo por ejemplo en mi computadora se encuentra en la tecla que está a la par de la letra ñ pero presionando la tecla al gr y ella pero la tecla que asista al gr dice todo eso y si no con el código ASCII usted presiona alt 94 y ahí le debe aparecer ese símbolo ese símbolo es el exponencial ese es el que sirve para poner cualquier número elevado a una potencia cuando ya lo tengan me indican hola Lick fíjese que al darle F4 al número pi no me pareció así absoluto usted está en laptop sí en laptop cuando estamos en laptop a veces para que la tecla funcione según está designada hay que presionar una tecla que es FN está a la par de la tecla de Windows tiene que presionar esa y F4 también la 2 y ahora sí ya me apareció ok perfecto los demás como vamos encontramos el símbolo todo listo muy bien todos encontramos el símbolo o alguien todavía no ok entonces presionamos enter y al momento de copiar nuestra fórmula observe todos se multiplican por F1 que es pi pero el radio si va cambiando según la ubicación de la fórmula si usted quiere ponerle separadores de miles mire acá está estilo millares y ahí lo tiene bien Ya está. Con la referencia absoluta, estamos bien. Muy bien, Erika. Ya está. Ahora, ¿dudas no? ¿Quedó claro? Quedó claro. Muy bien, entonces pasemos a las referencias mixtas. Cambiamos de hoja. Y acá, vamos a ver, yo tengo el multiplicando en la columna B y el multiplicador en la fila 2. Si yo hago las operaciones manualmente, una por una, yo le tendré que decir acá, B3 por C2, luego B4 por C2. Y así, yo iría uno por uno, pero esto se me va haciendo una eternidad, ¿verdad? Y la idea es que Excel nos ayude a optimizar procesos. Entonces, vea la fórmula. Acá en todas, en el multiplicando, se mantiene la columna B, aunque cambie el número de fila. Y en el multiplicador se mantiene la fila 2, aunque vaya cambiando la columna, ¿sí? Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a ubicarnos en la C3. Vamos a hacer nuestra fórmula. Igual. B3. Y como dice que solo debemos anclar la columna, ¿cuántas veces vamos a presionar F4? Dos. Dos. Si yo presiono dos veces F4, mire lo que me queda anclado, la fila. Y como yo necesito la columna, voy a presionar una vez más. ¿Ok? Gracias, Juan. ¿Ok? Tenemos esta primera parte. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por C2, pero como queremos la fila constante, vamos a hacer así. ¿Ya lo tiene listo? ¿O alguien aún no? ¿O alguien aún no? Listo. Muy bien. Entonces, presionamos Enter. Nos dio de resultado 1. Y entonces, vea. Lo copio hacia la derecha y luego hacia abajo. Si yo veo la última fórmula, es 5 por 5. 5 por 5 es 25. Sí. Entonces, la fórmula está bien. Vea. Si yo lo activo acá. Mire. Todas son B en el multiplicando. Y todos son fila 2 en el multiplicador. ¿Ok? Podemos apreciar en qué caso es una referencia mixta, cuando anclamos la columna y cuando anclamos la fila. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces, veamos este ejercicio práctico. Ya les voy a pasar el siguiente archivo también. Ok. Para este ejercicio práctico, tenemos la comisión dólares. Dólares dice que es la venta por comisión base. Entonces, ponemos igual. Ahora, va a tratar de hacerlo usted. Y dígame, ¿cuáles son las referencias que yo voy a utilizar? ¿Cuál es la referencia de las ventas? ¿Cuál es la referencia de las ventas? ¿Cuál es la celda donde tengo las ventas? ¿Cuál es la referencia de 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 las ventas? Veamos. Exacto. V7. Y esta va a ser una referencia mixta, absoluta o relativa. ¿Míxta? En esta primera, si al momento de copiar la fórmula, tiene que ir cambiando a B8, B9, B10, no hay necesidad de ponerla mixta. Sí, igual no la vamos a copiar hacia la derecha. Si la fuera a copiar hacia la derecha, entonces sí tendría que hacerla mixta y decirle que se mantenga constante la columna. Pero como en este caso no lo vamos a copiar hacia la derecha, sino que hacia abajo, se mantiene relativa. ¿Ok? Y luego la comisión base, sí, correcto, es D3. Ahora, ¿qué tipo de referencia vamos a tener ahí? Absoluta. Correcto. Y lo hacemos presionando. F4. F4. Una vez. Ok. Cuando ya lo tenga, presionamos Enter. Y con las referencias ya definidas, podemos copiar nuestra fórmula. Vea. Y compare si este es el resultado que le dio. Bueno. Que praising se este es el resultado que le dio. Antes que hay, pastor, creo que es otro 당시. Ahora voy a buscar su讓葉. Ay that raises. Hola. Te voy a buscar su teléfonic rounded. Vamos a buscar su teléfono. Vamos a Chuck. Y creo que laategia es el resultado que les decretes para nosotros estamos a citar. Listo, muy bien. Y el siguiente que dice, suplemento dólares, dice que es la venta por el porcentaje adicional. Entonces, igual, ¿cuál sería nuestra primera referencia? B7. B7, muy bien, que es la venta. Y luego dice, por, el porcentaje adicional. ¿Cuál es el porcentaje adicional? C7. C7, muy bien. Y acá vamos a tener alguna celda anclada. Para mí se mantiene relativa. Correcto. Ambas se mantienen relativas. Y ahí copiamos para obtener el resultado. ¿Por qué se van a mantener relativas? Porque miren, en este caso yo tengo que multiplicar B10 por C10. Para que pueda ir cambiando de resultados. Y porque son cantidades diferentes. Exactamente, son cantidades diferentes. Así que tenemos que dejarlo así. Ahora, la suma de las comisiones, dice comisión dólares más suplemento dólares. Igual. ¿Cuál es nuestra comisión dólares? De 7. Muy bien. ¿Con quién lo vamos a sumar? Es 7. Perfecto. Es 7. Ahora surge nuevamente la pregunta. ¿Hay alguna referencia absoluta ahí? O mixta? Se mantiene relativa. Muy bien. Entonces, presionamos Enter. Y lo copiamos. Revise los resultados. Y la última dice suma de cada columna. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? Usando una fórmula suma o sumando cada, arrastrando cada columna, cada salida. Ok. Entonces, lo vamos a hacer acá. Mire. Auto suma. Recuerde que si en la fila 12 no tenemos nada, volvemos a marcar. A manera de seleccionar solamente las celdas que tienen valores. Esa es la opción más práctica porque no tenemos que ir marcando celda por celda. Enter. Y acá es igual, ¿verdad? Auto suma. Vuelvo a marcar solo las celdas que yo necesito. Y Enter. Esta yo la puedo copiar. Y ahí tengo ya mis resultados. ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio igual. Perfecto. A los demás me dio igual. Sí, todo igual. Muy bien. Entonces, guardemos los cambios acá. Les acabo de compartir el siguiente archivo. Este. Practica 2. Va a intentar hacerlo usted. Tiene acá en cada celda la fórmula que va a utilizar. Y a donde sean valores absolutos, usted tiene que aplicar. Las referencias absolutas. Y las que sean relativas, quedan relativas. Dice acá que el volumen de ventas es igual al volumen de ventas anterior. Más volumen de ventas anterior por el incremento de ventas. Voy a ayudarle con el primero. Ya es acá, ¿verdad? En febrero, ¿cuál es mi venta anterior? Enero. Muy bien. Y luego dice más, ¿verdad? Acá está, mire. Más volumen de ventas nuevamente por el incremento. Paréntesis, volumen de ventas por el incremento de ventas. Miren. La misma fórmula nos va dando el nombre de las celdas que vamos a ocupar. ¿Qué sucede con esta, con la B3? Tiene que ser absoluta. Muy bien. Presiono F4. Y cierro. Entonces, acá está mi fórmula. Ventas anteriores más el volumen de ventas por el incremento. Entonces, ¿por qué solamente ancle B3? Porque cuando yo copié mi fórmula hacia la derecha, la siguiente va a ser febrero, ¿sí? La siguiente va a ser marzo. Y así, tiene que ir cambiando cada una. Solo acá, el total no es este, ¿verdad? El total es la suma de los anteriores. No está la fórmula, pero sí sabemos que cuando pide totales, es una sumatoria. Esta la puede copiar de una vez. Y ahorita, aunque no le dé resultados ahorita, cuando ya haga las operaciones acá, le va a cambiar el valor. ¿De acuerdo? No entendido. Muy bien. Empiece a trabajar. Y si tiene dudas, pregúnteme. y si tiene dudas, pregúnteme. Gracias. 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 Por el precio, el volumen de ventas por el precio. ¿A dónde está su volumen de ventas? En la B9. Muy bien, la B9. Y dice que va por el precio de ventas. ¿A dónde está el precio de ventas? B4. B4. Y aquí, muy bien, con F4, ¿verdad? Ok, vamos. Copiamos. Y listo. Siga trabajando. Compare, ¿verdad? Si ya avanzó, compare. Bueno, ¿verdad? Bueno. 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 Gracias. 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 ¿Alguien que quiera desarrollar la fila 11? Los descuentos. Yo la hice. Muy bien. Desarrollémosla entonces. Ponemos acá. Igual. ¿Cuál es nuestra primer referencia? B10. El total de ventas, ¿verdad? O. El porcentaje de cuánto de ventas. El porcentaje de 5. 11. Ok. Nuevamente. Anclado. Anclado. Muy bien. Listo. Copiamos. Ahí está. Compárelo. Si ya lo. Si ya hizo. Se parte. Así me dio. Muy bien. Gracias. Bueno. Sí. Bien. Los demás, ¿cómo vamos? Ok, si usted ya lo terminó, póngale acá su nombre y le hace una captura de pantalla y me lo comparte en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Los que lo estamos trabajando, sigámoslo trabajando. ¿A dónde le ponemos el nombre? Aquí en cualquier celda. Debe estar dentro de la hoja. Ok, el neto ventas dice total de ventas menos descuento. ¿Quién me da la fórmula? Total de ventas. ¿En cuál celda tenemos el total de ventas? En la B10. Muy bien, B10. ¿Menos descuento? En la B11. B11, muy bien. ¿Alguien que opine diferente? ¿Alguien que opine diferente? ¿Alguien que opine diferente? ¿O así está bien? Así está bien. Muy bien, entonces, Enter. Y lo copiamos. Ok. Ahora sí, con este primero desarrollado en equipo, haga usted el resto. Bien. Terminemos, completemos todo el cuadro. Muy bien, Lorena. Así. Cuadro de compras, ¿verdad? Sí, hagamos el cuadro de compras. Y cuando ya lo haya completado todo, los tres cuadros, lo comparte. Gracias, Diego. Ya estamos en el cuadro. No, como ya lo harían, en los tres cuadros de compras. Sí, de todo el cuadro de compras, todo el cuadro de compras. Gracias. Ocupar los paréntesis donde están mencionados. Ok. Para que nos den los resultados. Siempre los paréntesis serán importantes. Siempre. Gracias. 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 ¿Por qué? Sí, así, está bien, Héctor. dice que es el neto de ventas en cual celda tiene el neto de ventas en el neto compras y los beneficios dice acá ganancias menos pérdidas no se le olvide ponerle su nombre por acá y guarda los cambios bien qué aprendimos en la sesión 5 algo que usted no sabía o algo que ya sabía algo que ahora lo hace diferente cuéntenme y me gusta saber recuerde ir realizando los laboratorios de la plataforma pues lo tiene que desarrollar es más que seguro que hay uno para cada sesión así que revíselo verdad y desarrolló puede sólo puede poner la que creerá el excel y todo el último cuadro por favor ahorita ahí está muy bien ya que lee pero pásenlo en whatsapp porfa porque ahí me va a quedar registrado aquí en zoom de pronto se pierde el chat se pierde el archivo entonces compártanmelo por whatsapp ok bueno quedamos hasta acá nos veremos el día de mañana primero dios cuídense mucho pasen feliz noche y continuamos mañana ok feliz noche buenas noches buenas noches que descanse gracias igual finalizo para todos un gusto y nos vemos mañana si dios lo permite chao chao